¿Quién es Julia? La mujer que enamoró a Luciano Pereira El periodista Ángel de Brito brindó detalles sobre la nueva novia del cantante, Luciano Pereira confirmó a través de sus redes sociales por medio de dos fotos apasionadas que está en pareja con una mujer llamada Julia. Ni bien el artista hizo público su romance muchos medios se hicieron eco de la noticia y en L.A.M. Ángel de Brito fue más allá y reveló detalles de la nueva relación. Tiene 37 años y ella 35. Se llama María Julia Rechuto, es profesora de inglés en una escuela de Lanús, vive con su hermana en un departamento y trabaja en la Dirección General de Cultura y Educación, explicó el conductor. Luciano Pereira presentó a su novia. Además, el hombre informó que la nueva pareja del cantante juega al fútbol, como muchas chicas de esta generación, Rocío Oliva, Juana Viale, Barbie Franco, juega a la pelota en un club de la zona, a pesar de que todavía no trascendió desde cuando están en pareja, el jurado de él bailando dijo, algunos arriesgan que la presentó porque van a casarse a fin de año, dicen que era fan de él, Tintia Fernández y la confesión más romántica a su novio, no me entra en el pecho más amor, por dejar la vida al viento vivo cosas maravillosas y una de ellas es vivir este amor. Una tristeza compartida es la mitad de la tristeza, pero una alegría compartida es el doble de alegría. Pereira siempre mostró un perfil bajo y por eso siempre había mantenido en el anonimato respecto de una situación sentimental. Punto. Incluso, durante su última visita al programa de Mirtha Legrán había confirmado que seguía solo. ¡Gracias!